Autocontrol en situaciones de todo tipo, seriedad y disciplina sobre todo. La disciplina que te da no te da otro deporte ni otras artes marciales. Yo practico karate kyoku shinkai, es un estilo diferente a los demás porque se practica en pacto pleno, cosas que carecen de otros estilos. Se conoce como karate full contact porque es a contacto pleno. He conseguido un campeonato nacional, un subcampeonato nacional y participante de la selección española. Tercer puesto en un campeonato mundial. Yo veía películas sobre artes marciales y tal y de ahí empezó mi afición por este arte marcial. Empecé con seis años, mis padres me apuntaron en un colegio como actividad extracular y de ahí empezó todo. Mi principal colegio es los golpes a las piernas y la velocidad. Consigo levantar la pierna muy rápido arriba y la potencia en las patadas bajas, que son los low kicks, me ayuda bastante. El seguir golpeando cuando estás cansado, mejorar el fondo y nunca olvidar la guardia para que no te entren en golpes. Mis padres son rumanos, yo nací allí en Rumanía y mis padres vinieron aquí por trabajo básicamente. Y llevo aquí desde los cuatro años básicamente. Llevo toda mi vida aquí. Estoy bastante contento con el sensei que tengo. Es estricto y me ayuda a trabajar muy bien, la verdad. A mí me gustaría básicamente seguir compitiendo en muchos lugares, llegar a ser profesional básicamente. Y me gustaría tener mi propio dojo también. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.